Telemax presenta Y hoy es viernes De sintonizar Telemax a las 8 y media De la noche o también De ir al estadio héroe de Nakosari Para ver el enfrentamiento entre Los sonorenses y los Tapachuleños ¿Así? ¿Sí, verdad? Chiapaneco, sí, es cierto, es Tapachula Chiapas Pero bueno, lo invito a que interactúe Con nosotros, arroba Juan Ángel B de Vázquez En Cinas Juan Ángel B En Facebook nos encuentra como Fusión Juan Ángel Y en Youtube el canal se llama Fusión Telemax, hay un número de WhatsApp Seis, seis, veintitrés, cuatro, nueve Cinco, nueve, tres, nueve, tengo para usted Dos boletos de los Cimarrones para que vaya Hoy al estadio héroe de Nakosari A las 8 y media de la noche Y para ganárselo, nada más publiqué Ahí en mi fanpage Fusión Juan Ángel Quiero el boleto de Cimarrones, la primera persona que haga la publicación Se lo lleva, facilito Ahorita voy a tener más regalos Ahora sí le presento los De parar, mire, vamos a hacer Un pie clásico De piña a sugerencia Que pidió un pie de piña Lo que no sabe es que Juan Ángel ya le dio una mordida cuando lo traje en el carro Miren, vamos a presentar los ingredientes Es muy fácil, vamos a hacer una masa Ocupamos Ocupamos manteca, son dos tazas y media de harina Un tercio de taza de manteca vegetal De este lado hay canela Para el relleno Por acá hay azúcar glass Para la presentación Vainilla Ocupamos una cuchara de azúcar para la masa Y una taza de azúcar para el relleno Mantequilla La mantequilla es una cuchara de mantequilla para el relleno Y una barra y un cuarto de mantequilla para la masa Jugo de piña Y también Tenemos aquí una piña miel Que es cortesía De frutería Las Guaritas Yo de una vez les recomiendo que vaya a frutería Las Guaritas Ubicadas en Rebeco y Maza de Juárez En la colonia Miguel Hidalgo Va a encontrar no solamente También va a encontrar Una atención excelente E y veida ágil Frutería Las Guaritas Ahí las encuentra Peco y Maza de Juárez Miren Vamos a empezar con la preparación De este platillo Número uno Número uno Vamos a prender la estufa Voy a cortar la piña Para hacer el relleno Son tan mágicos estos Estos rebanadores de piña Que no necesitan ni siquiera quitar la etiqueta Miren Cómpralo Aquí lo he visto En esas donde venden cosas por mayoreo Que venden cuadros Y venden Este Juguetes y demás Este lo compré En el otro lado Costó como Un dólar yo creo Y saca mucho el apuro Hasta se quita la flojera De comer piña Porque cuando uno Porque cuando uno compra piña O sandía O melón Dice Tengo que pelarla Quitarle las semillas Y demás Cuando va Obsequia Miren Ya embarré toda la camiseta Ahí está Esa piña Extraída Mágicamente La vamos a cortar En trocitos Vamos a hacer una versión miniatura Bueno ni tan miniatura Mediana Vamos a decir De los Del pie Usted puede seguir La misma receta Y cambiar la fruta A lo mejor por durazno Por Guayaba Por manzana Por fresa Sin embargo El pie típico O uno de los pies típicos De la repostería Es el de piña ¿Sí? Tan es así que Lo pidieron Inmediatamente cuando Dije que iba a hacer pie Vamos a poner La piña Para que se vaya haciendo El almíbar Como una tipo mermelada Aquí vamos a poner Poquito jugo de piña Una taza de azúcar Reservar azúcar Para la masa Canela Si ustedes tienen Nuez moscada Le pueden poner Nuez moscada Un chorrito de vainilla Y En mi caso Eso es algo que siempre Me gusta hacer Le voy a poner Un poquito de pimienta Para que pique ¿Sí? Recuerden que la pimienta No es un ingrediente Exclusivo De la cocina Salada Así como la canela Tampoco es de la cocina Dulce Vamos con Victoria Salazar Regreso con ustedes Después de unos segundos En lo que vamos Con Victoria Esto ya huele sabroso Vamos a Y voy a Dar lectura Voy a ver si ya Hay un primer post De los Cimarrones Para Regalar Esos dos boletos Iracema Díaz Manrique Se lleva los boletos Que queremos ir al fútbol Hola, buen día Soy Victoria Salazar Hoy hablaremos De la relación De la sal Con la presión arterial ¿Sabías que el número De personas Que mueren cada día Por infarto Ataque al corazón Y otras enfermedades Causadas por el impacto De la sal En la sangre Es igual Que si un avión Se estrellara A diario Lo que preocupa Es que la relación Del consumo de sal Con la presión alta Es directa Progresiva Y sin límite Aparente Y de un día Para otro Resulta que eres Hipertenso Pero además De por vida Revisa tu presión Con frecuencia Reduce poco a poco La sal De los alimentos Sazona tu comida Con hierbas Las especies Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida Vamos a poner Una cucharada De mantequilla En la salsa Que estoy haciendo Del relleno Para que le dé Brillo A esta preparación Si usted se fija Eso todavía Está aguado Y es porque Le falta La fécula De maíz Es la Que le da Esa consistencia Espesita Que cuando Usted muerde Un pie Queda todavía Como jarabe Pegado Alrededor Es debido A que tiene Fécula De maíz Y eso hace Que quede Más almibarado Más espeso El almíbar Manteca Estoy trozando Estoy picando En cubitos La grasa Porque vamos a hacer Una masa Brisa Es una masa Típica De los pies O también Se utiliza Mucho En otros En otros En otros Sal Una cucharada De azúcar Y vamos a agregar Harina Dos tazas Y media De harina Vamos a empezar A hacer Una Arenita Es decir Vamos a Amasar Hasta que Toda la mantequilla Se impregne Ahí Gracias Se impregne De la manteca Este clima De 7 grados Vamos Vamos con La canción De hoy Viernes Debería ser Más alegre La canción O menos Dolida Cuestión Olvidada ¿Cómo? ¿Puras de esas Cantan? Buena Buena aclaración Esta también Esta la puerta Negra Y la que pusimos Ayer ¿Cuál fue? Y camela Tejana Son así Como Íconos ¿No? Miren Ya que está La arenita Ya que se integró Bien toda La manteca Voy a poner 6 cucharadas De agua Ya estoy Yo ya las calculé Estoy cocinando En un Kitchen Fair ¿Sí? Y le recomiendo Por favor Que vaya Al evento Que van a tener Hoy En el Fiesta Americana Donde va a conocer Esta marca A profundidad Y va A llevarse también Algunos premios Y sorpresas Para enterarse De este Evento Que va a haber Hoy De hecho Ahorita En un ratito más Márquele A Claudia Aguilar 6 6 23 17 31 10 6 6 23 17 31 10 En verdad Le recomiendo Kitchen Fair Es una Marca Que le va a permitir Ahorrar gas Consumir Platillos Sin nada De grasa Conservando El mismo sabor Que si usted Los hiciera Fritos En un sartén Regular Puede hornear Sobre la estufa Y además Ya le dije Hierve el arroz Lo deja hervir Los minutos Lo apaga Y el calor Que guarda La sartén Va a permitir Que se termine De cocinar Claudio Aguilar 66 23 Ahí vio el teléfono Para que lo Para que le marque Esta masa Una vez que ya está Lista La vamos a envolver En papel En plástico adherente Ya que la Envolvimos en plástico adherente La vamos a refrigerar Por dos horas Mínimo dos horas Pueden ser hasta dos días Y va a quedar De esta manera Un poquito De plasticidad Recuerde que Es una masa Cuya base Es la grasa Entonces queda Se va a craquelar Cuando Cuando se haga el pie Por eso los pies Tienen como una costra dura Que es debido A esta masa Es una masa Galletosa Vamos a terminar El almíbar El relleno Del pie Pusimos aquí Azúcar Piña Canela Jugo de piña Vainilla Sal Y le puse Un toque de pimienta Voy a tomar Un poco Del jugo De piña Añadir Fécula De Fécula De maíz Una cucharada Más o menos Y mire Vamos a temperar Temperar Significa agregar Un poco De lo que está caliente A lo que está frío Para que al momento De incorporar Todos los líquidos No se vaya a hacer Una masa Ahí está Ahora si va a tener Esa consistencia De los pies gringos Y ahí Se llené La cocina De cochinero Miren Si se fija Y me preguntan Que si le eché pimienta Si, si le eché pimienta Y repito Por si usted no escuchó La pimienta No es Exclusiva De la cocina Salada Ni la canela Es exclusiva De la cocina dulce Vean nada más Ya está espesando Vamos a dejar que hierva Y ahora Vamos a preparar Los moldes Donde va a ir Esta masa Yo para ahorrarme El bolillo O el rodillo Lo voy a hacer En una tortillera ¿Sí? Vamos a ocupar También unos huevos Al final Para Para barnizar Y que quede dorado Que quede dorado El pie Vamos a un corte comercial Voy a ir haciendo Los capacillos De masa Y ahorita regresamos Tuve necesidad De llorar Y llorar Sin hallar Pan ni calma Por todo ese dolor No tengo algo rencor De ese amor Ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre todos Ya estamos de regreso Está viendo en pantalla Los ingredientes Para Estos pies De piña Ocupamos Dos tazas y media De harina Una cucharada De azúcar Tres cuartos De cucharada De sal Una barra Y un cuarto De mantequilla Un tercio De taza de manteca Vegetal Seis cucharadas De agua Dos tazas de piña En trocitos ¿Sí? Y para el relleno Ahí va a ver en pantalla Los ingredientes del relleno Azúcar Vainilla Piña Fécula de maíz Canela Nuez moscada Pimienta Cualquier ingrediente Que pique Le dé ese toque diferente Y mantequilla Mire Yo ya hice una tortillita Y la puse Y la puse En este molde Formando el pie ¿Sí? Luego Voy a rellenar Con esta mezcla Se me hacienda agua la boca Y voy a hacer La Tortillita Para ponerla A la parte de arriba Es muy importante Esto se va a hornear A 180 grados Y la forma de desmoldar El pie No es cuando ya esté Frío Es desmoldarlo Cuando esté Tibio Y la grasa todavía Haga que se resbale Del molde En el momento En el momento En que usted Lo desmolda Frío Ir ¿Sí? Vamos a hacerle La orillita Al pie Si se fija Estoy utilizando Unos moldes Para cupcakes Que son Cupcakes Grandes Y a propósito De cupcakes Tengo para usted Un regalo Voy a hacer la muestra De uno nada más Vamos a barnizar Y después de barnizar Con huevo Le voy a espolvorear Azúcar Y esto va a lornos 180 grados Hasta que dore Si usted quiere Hágale una abertura Por favor A la parte del centro Para que salgan Los vapores de ahí Ese se va a hinchar Al momento Que empiece a hervir La masa se va a hinchar Y va a quedar delicioso Y a propósito De molde de cupcakes Mire Tengo para usted Este Vean nada más Los voy a abrir Nada más que no puedo Comérmelos Cupcakes Pastelería de la casa Y especial Especial Los encuentro Y tengo Yo aquí Por mi parte Porque no me quiero Caer con las ganas No me quiero Caer con las ganas De este De este pastel Mire Este pastel Viene de ahí De cake manía Si Lo voy a probar Vean nada más De fresa Lo recuerde El teléfono 2-3-7-6 2-3-7-6-55 Y para acompañar Estos Y para Acompañar Estos cupcakes Le tengo también Una sugerencia Recuerde Hay una publicación En Facebook Coméntela Y ahorita le digo Quien se lleva Esta 12 pack De cupcakes Para celebrar El 14 de febrero Para acompañar Estos cupcakes Y este pastel Que le parece Una taza De café con bate Café con bate Es el mejor Y yo ya tengo Preparada Mi taza de café No le voy a poner azúcar Porque de hecho El carcolillo Ya trae azúcar Me trajeron El tenedor Y mire Una taza de café con bate La cocina dulce o salada Recuerde que café con bate Es el de tradición Tiene Desde 1928 Ya tostando Café Para Todo México Hay una gran variedad Hay una gran variedad Ese café verde Que las mamás O las abuelas Tostaban en el comal Con azúcar Es café con bate Y ese café Que Que viene En este sobrecito De este lado Ese es mi favorito Café tostado y molido Con 30% De azúcar Ya no necesita Nada más Usted cuérelo Y listo Café con bate Café con bate De rico aroma Café con bate La gente toma Café con bate Es el mejor Es exquisito Es superior Por eso todos A una voz dicen Si no es combate No es buen café Café con bate Hay uno solo Es ese bueno Píralo Tres Ahí está Café con bate Sin duda Es el mejor Ahí está viendo en pantalla La variedad Que tiene Bueno Voy a ir moviendo esto Para acá Recuerde Estos Se da un accidente Porque estos Ya los Ya los regale Aquí tenemos un Un plato Y voy a presentar Mire Aquí ya tengo unos Ese está listo Para degustar Recuerde Lo horneamos A 180 grados Más o menos Por media hora Y recuerde Desmoldarlo Cuando aún Este tibio Porque Así La grasa Que está alrededor De la masa Va a hacer Que se despegue Más fácil Para Para De esta manera Mire Un poquito Este almíbar Una bola De nieve Esto va a saber Delicioso Unas hojitas De Menta Y listo Nos vemos el lunes Con una receta Deliciosa Esta Ahí La presentación Del platillo Una bola De nieve Vainilla No 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 Lo